Saliendo, saliendo de Melipilla, caramba corriendo, corriendo por Talagante, caramba corriendo, corriendo por Talagante, cruzando, cruzando por San Fernando, caramba amaneciendo en Pumayre, caramba saliendo, saliendo de Melipilla. Pasando por Ancagua, caramba por San Rosendo, por Campiene Porchena, caramba por Nacimiento, pasando por Ancagua, caramba por San Rosendo, por Nacimiento.